Asegura la policía, taxista señalado por abuso sexual en contra de una menor ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Según información preliminar recabada la noche de ayer, la menor de 14 años agraviada refiere que ese sujeto le brindó servicio de taxi, pero no la llevó de inmediato a su domicilio, sino que se dirigió a alguna parte de la zona hotelera en donde la manoseó y al parecer le introdujo los dedos en sus genitales. Al cabo de esto, el sujeto la amenazó de muerte y a su familia si decía algo, por lo que procedió a dejarla a dos cuadras de la casa de la menor, asegurando que la vería al día siguiente. Al respecto, fue entrevistada la juez calificadora Irene Novello Manzanero, quien por sigilo de la investigación que llevará a cabo el Ministerio Público, solo relató que la menor y su madre acudieron la noche de ayer a poner su queja sobre este caso. Fue aproximadamente a las 21 horas con 20 minutos que se aproximó ante el juez cívico que estaba en turno del licenciado Miguel Álvarez, una señora con su hija menor de 14 años, quienes le manifiestan al juez de que la niña acaba de ser víctima de un abuso sexual. Nos refiere todos los datos según el informe que el licenciado me deja y es cuando interviene seguridad pública que se da y señala a un taxista de nombre Jesús Manuel Moratoyatá, alias El Mora, que pues era taxista. De esta manera la policía ubicó al taxista para ser trasladado a las instalaciones de seguridad pública. Al cabo de ser reconocido y señalado por la menor, Jesús Manuel Moratoyatá, de 26 años y de oficio taxista, fue tornado el Ministerio Público del Fuero Común. Sí, fue ubicada posteriormente de que nos aportaron todos los datos, lo ubica seguridad pública, los elementos y fue conducido hasta esta dirección. ¿En este caso se puede asegurar la persona posterior al hecho y creo que hubo una apuesta a disposición? Sí, hubo una apuesta a disposición. Inmediatamente que la menor aporta los datos, los elementos casi inmediatamente salieron a la búsqueda de él. Entonces, en ese transcurso, la menor al ver que traen a esta persona ya como presentada, ella lo señala directamente, lo confirma y es por eso que se realiza la apuesta a disposición. ¿En este caso por qué fue puesto a disposición? Fue puesto a disposición por el delito de violación y o abuso sexual y o lo que resulte. Esto ya lo determinará el Ministerio Público. ¿En esos momentos está en manos del Ministerio Público esta persona? Así es, está a disposición del Ministerio Público. Asimismo, elementos de la Policía Judicial encargados de atender esta diligencia hicieron una inspección al taxi que manejaba Maratoyatá, ya que por haberse dado los hechos al interior del vehículo, también fue tornado el Ministerio Público para la investigación correspondiente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.